De vuelta con otro video, chicos. En este video, pueden ver el secreto del que vamos a hablar. Solo miren este nuevo vehículo, el nuevo secreto y el nuevo error. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué juego creen que es? Si no lo saben, quédense porque vamos a hablar sobre la nueva versión de asterisco asterisco chicken un asterisco asterisco. Y no, no es asterisco asterisco chicken un asterisco asterisco, solo se los estoy informando al comienzo del video. Si están interesados, asegúrense de mirar hasta el final porque les daré una descripción general rápida y detallada del easter egg que podríamos obtener en futuras actualizaciones, no en asterisco asterisco chicken un asterisco asterisco, en este video. Este es un juego totalmente diferente del desarrollador de asterisco asterisco choa asterisco asterisco, el mismo que está detrás de asterisco asterisco chicken un asterisco asterisco. Solo miren esta sección del sombrero. El juego se siente un poco escéptico y, si revisan el inventario, hay muy pocos elementos que pueden obtener. En este juego ni siquiera puedes conseguir monedas gratis, ya que no hay anuncios disponibles que te den monedas para comprar objetos. Mira estos objetos limitados. Si lo comparas con asterisco asterisco chicken un asterisco asterisco, ofrece mucho menos de lo esperado. Este juego parece incompleto. Ni siquiera es comparable. Solo mira esto, solo hay unas 8 o 9 secciones. En asterisco asterisco chicken un asterisco asterisco, cada actualización viene con más de 20 picos, sombreros y más de 100 objetos. Cada actualización añade más a asterisco asterisco chicken un asterisco asterisco, pero la parte más interesante de este juego son los mapas. Echemos un vistazo a lo que vamos a obtener. Echa un vistazo a este mapa, tiene una atmósfera diferente, con un diseño nuevo, elegante y futurista. Solo mira esto, chicos. Sin embargo, el mapa no es tan grande como esperábamos. En asterisco asterisco chicken un asterisco asterisco, obtenemos mapas más grandes con cada actualización. Este es bastante pequeño, como el mapa asterisco asterisco shallow house asterisco asterisco. Hablaremos más sobre este mapa más adelante, pero centrémonos en el secreto que hemos estado buscando. Miren estos dos vehículos. Si examinan uno de ellos de cerca, verán algo familiar. Uno de ellos es de asterisco asterisco chicken un asterisco asterisco, y nadie ha hablado de ello. Está escondido, y si miran el camión, no suele verse en asterisco asterisco chicken un asterisco asterisco, pero es parte de la era futurista del juego. Aquí hay un secreto que no vimos antes. Pueden ver un huevo de pascua aquí, que será parte de una actualización posterior, pero no está relacionado con asterisco asterisco chicken un asterisco asterisco. También tenemos una actualización de asterisco asterisco navidad asterisco asterisco. En la actualización de asterisco asterisco navidad asterisco asterisco, obtuvimos muchas cosas relacionadas con elementos helados y la navidad, y esta es una de ellas. A medida que se acerca el invierno, creo que vamos a tener aún más actualizaciones en la versión de invierno. Ahora, lo que hace que este juego sea aún más intrigante es la forma en que intenta sorprendernos. Aunque asterisco asterisco chicken un asterisco asterisco ofrece toneladas de elementos, este juego se desea a algunos, pero puede que sea intencional. Podría estar contándonos con contenido futuro, más secretos, easter eggs ocultos o incluso eventos raros. Y quien sabe, tal vez con suficientes comentarios, los desarrolladores podrían presentar características más emocionantes que rivalizarán con asterisco asterisco chicken un asterisco asterisco de maneras que aún no podemos esperar. Así que, sigamos de cerca este juego a medida que evoluciona. Mantente atento hasta el final del video y, si aún no lo has hecho, no olvides presionar el botón me gusta, suscribirte y hacer clic en la campana de notificaciones para mantenerte actualizado sobre las últimas noticias y actualizaciones. Tenemos mucho más para explorar en este juego y no puedo esperar para profundizar en él con todos ustedes. Veamos que otros secretos podemos descubrir. Es navidad, pero no sé exactamente cuándo tendrá lugar este evento. Solo echa un vistazo a esto. Estamos deambulando por el mapa en busca de easter eggs ocultos. Este mapa es bastante pequeño, así que estamos revisando cada rincón, con la esperanza de encontrar más sorpresas aquí. Ahora, si lo comparas con Chicken Moon, ni siquiera tiene sentido porque este juego parece mucho más pequeño. Solo mira el mapa. Hay gallinas por todas partes, pero ni siquiera intentan matarte. No puedes tocarlas, y tampoco puedes matarlas. Simplemente están quietas con armas y no pueden moverse. Es como si estuvieran a punto de pelear, pero simplemente se quedan congeladas. Este mapa no ofrece nada con lo que jugar, excepto estas gallinas. Y como no pueden hacer nada, no tiene sentido jugar en este mapa. Te aburrirás en dos minutos porque no hay nada que explorar o con lo que interactuar. Es una pérdida total de tiempo. Ni siquiera sé quién hizo este juego, pero estamos aquí para ver los secretos y las sorpresas que contiene. Honestamente, este juego está estrechamente relacionado con los desarrolladores de Chicken Moon. Fue desarrollado por algunos miembros del mismo equipo y agregaron algunos easter eggs relacionados con los pollos. Creo que puede haber algunas características interesantes en este juego que nos den un adelanto de futuras actualizaciones. Hasta ahora, hemos visto tres vehículos nuevos, que suponemos que serán parte de actualizaciones posteriores. Tal vez haya algunas fotos ocultas o más easter eggs relacionados con ellos, pero no estoy seguro de cuándo sucederá. Oh, espera, hay algo escondido aquí, justo debajo del mapa. Mira este pollo. ¿Es un jugador o algún tipo de robot creado por el juego? No tengo idea, pero mira. Estas cajas, chicos. ¿Qué hay dentro de ellas? Desafortunadamente, no tenemos las herramientas ni la cámara para encogernos y ver que se esconde en las esquinas de estas cosas. Tengo muchas ganas de entrar en estas cajas y ver qué hay dentro, pero no podemos. Este juego parece más una prueba. Aquí estamos en un mapa que se parece al de Chicken Moon, pero sin las sombras ni el mismo nivel de detalle. Ni siquiera puedes jugar a este juego a 60 FPS. Se siente entrecortado y no es tan fluido como Chicken Moon. Los desarrolladores parecen haber creado una versión hecha por fans, pero si la comparas con el Chicken Moon original, esta se queda corta. No vale la pena el tiempo y no lo recomendaría. Aún así, hay algo intrigante en toda la configuración. Es casi como si el juego estuviera diseñado para ocultar un secreto mayor, algo que aún no hemos descubierto. Tal vez haya una característica oculta o un huevo de pascua que no hemos encontrado, y los desarrolladores quieren que sigamos explorando. Tal vez en futuras actualizaciones se añadan más elementos interactivos o personajes que hagan que el juego sea más atractivo, pero por ahora parece un proyecto inacabado, un adelanto de algo mucho más grande que está por venir. Aunque esta versión del juego es decepcionante, me pregunto qué tienen pensado los desarrolladores para el futuro. Tal vez añadan nuevas mecánicas, oponentes más desafiantes o incluso una historia que haga que valga la pena jugarlo. Pero hasta que lleguen esas actualizaciones, no puedo recomendar este juego a nadie que busque una experiencia divertida. Es demasiado incompleto y carece de la emoción que esperarías de un título bien desarrollado. Es un desperdicio total. Un juego como este no es nada. Basta con mirar a estos tres grupos, solo de 3 a 5 jugadores están jugando a este juego. No sé quién está intentando jugar porque ni siquiera hay suficientes jugadores para que se desarrolle una partida adecuada. Ni siquiera hemos encontrado mucho que nos haga decir que este juego tiene más secretos en comparación con el juego Chicken 1 original. Solo descubrimos 3 easter eggs, y son simplemente identificables. Ni siquiera podemos decir que estos easter eggs estarán en futuras actualizaciones. El juego es totalmente diferente y el enfoque de los desarrolladores también parece diferente. Los desarrolladores del juego Chicken 1 original son activos, ofrecen actualizaciones todos los meses. ¿Pero estos desarrolladores? No parece que les importe cuando deberían lanzar actualizaciones, simplemente lanzan nuevas versiones sin actualizaciones reales. Ni siquiera parece que tienen un equipo de desarrollo completo. Es como si un día decidieran, está bien, hagamos algo relacionado con Chicken 1, y eso fue todo. Este juego no tiene conexiones ni sustancias reales. Es como, sí, puedes jugarlo si asterisco verbalmente asterisco quieres, pero no creo que haya mucho que decir. Mira esto. Este pollo simplemente camina en el mismo lugar. No sé por qué se mueve de esa manera. Cuando visité este mapa, había muy pocos jugadores. Pero por alguna razón, cada vez que veían a alguien deambulando, inmediatamente intentaban matarlo. Y debido a eso, ya ni siquiera quiero jugar más. Tampoco hay gestos para comunicarse con otros jugadores. ¿Por qué no han incluido ni un gesto aquí? Es como un juego de robots en el que te paseas por el mapa, disparas balas a otros jugadores y ya está. No hay nada más. No hay construcción ni creatividad. Este juego no tiene nada que ofrecer. ¿Qué opinan ustedes? Déjenme saber qué piensan porque, para mí, este juego no tiene sentido. No puedes jugarlo ni por más de dos minutos antes de aburrirte. Si comparas este juego con el Chicken Gun original, el original tiene mucho más. Puedes construir cosas. Hay más jugadores y puedes unirte a grupos para crear tus propias cosas. Pero este juego, solo tiene un modo al que puedes jugar, y es el modo lucha. La única parte interesante son los tres vehículos en el mapa. Ni siquiera sé cuándo los tendremos porque uno de los vehículos estaba en Chicken Gun después de la actualización 3.5.0, pero, ¿los otros dos? Todavía no los hemos visto. Uno es un camión y el otro es un semirremolte. Tengo mucha curiosidad por ver cuándo podremos ver finalmente estos vehículos futuristas en Chicken Gun. ¿Están mirando? Déjenme saber qué piensan en los comentarios. ¿De verdad les gusta este juego o no? ¿Lo han jugado? Y si están interesados, les puedo dar el enlace. Pero apuesto a que no jugarán este juego por más de dos minutos porque no tienen nada que ofrecer. Tenía curiosidad por ver si había algo más parecido a Chicken Gun y encontré esta versión. Entonces pensé, déjenme mostrarla a mis amigos. Probablemente sientan curiosidad después de ver esto. ¿De verdad quieren jugar a este juego o no? Déjenme saber qué piensan en este juego.